Tomamos conocimiento de que esto había sucedido en una localidad que es Colonia Belgrano, de la provincia de Santa Fe. Y a raíz de eso empezamos a informarnos y a formar parte de algunas reuniones informativas como comuna. Nos enteramos que la idea era, a partir de ahora, no hacerlo con una sola comuna, sino hacerlo con grupos de comunas. Entonces también tuvimos contacto con gente de Caférata, con gente de Carmen, con gente de San Eduardo. Y bueno, fuimos coordinando tareas a lo largo de estos meses, poniéndonos un poco de acuerdo. Y armamos lo que se llama el Pentágono de Comunas, que vamos a trabajar junto con la ONG Esbicis y con el Centro de Desarrollo Regional. Porque básicamente lo que es este programa, si bien forma parte de un repoblamiento de manera organizada y de manera planificada, lo que es, es principalmente un programa de desarrollo local y regional. Esto va a servir para que nuestros pueblos que carecen de un programa de desarrollo, a través del trabajo de la ONG, tengamos toda la capacitación y toda la formación para poder hacer que nuestros pueblos tengan ese desarrollo que no han tenido hasta el día de hoy y eso haga que la población que ya está en las localidades tenga posibilidades que no ha tenido hasta la fecha y que además sea atractivo para gente de otros lugares que puedan acercarse a nosotros, que puedan traer sus emprendimientos, que puedan venir con sus oficios y con las profesiones que a nosotros nos faltan para complementar todo eso que el pueblo requiere. Este programa empieza con todo un rastreo dentro de la localidad de cuáles son las carencias, cuáles son las posibilidades y diagramando cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades para poder armar un programa de desarrollo a largo plazo. Es un proyecto que nos abre una puerta no solo para que venga gente que tiene capacidades que nosotros hoy no tenemos, sino para desarrollarnos y pensarnos en el futuro como comunidad y nos abre la puerta de un montón de capacitaciones que también hoy en día no estamos teniendo. En primer momento estamos tratando de terminar de conformar la comisión de apoyo que es un grupo de vecinos de diferentes instituciones o particulares que quieren sumarse a trabajar en este proyecto, tienen distintas comisiones y estamos formando esas comisiones de trabajo. Una es comunicación, otra es bienvenida, otra es vivienda y la otra es producción, trabajo.